Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de picaques de hermanitos, nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí, en el canal, como podéis observar está saliendo exactamente igual el mismo inicio de sesión del día de ayer, porque ya sabéis que ayer me han robado las gemas por la cara, así que al parecer me van a dar otra oportunidad, no voy a ver el regalo doble, porque ya sabéis lo que ha pasado, que he visto dos anuncios y no me han dado nada, por lo cual voy a optar por darle en la X y que me den las 5 gemas nada más y que por lo menos me den algo, así que ojo, bueno, bueno, se ha recuperado algo chicos, por lo menos me han dado las 5 gemas, no sé, es que ayer me salía lo mismo, he visto la publicidad para que en teoría me dieran 10 gemas, pero al final no me dieron nada, o sea, literalmente nada, ni las 5 ni las 10, así que bueno, habéis visto eso, que lo he grabado, se ha quedado en cámara el día de ayer, así que bueno, pues al parecer hoy por lo menos ya me han dado las 5 gemas, así que bueno, eso es un dato bastante curioso, bastante interesante, así que nada chicos, también tenemos otras 2 gemillas por aquí para reclamar, perfecto, y poco más, como está por aquí mi cagatúa, que quiero que llegue a nivel 5 día de ya chicos, de verdad me hace ilusión mezclarla, porque hay tanta gente aquí, parada en el móvil, y por qué tienen las 2 una lechuza, ah no, esta es una lechuza y esta es, no, las 2 son lechuzas, claro, no sé, muy raro, no, o sea, mucha coincidencia, que justamente estén 2 personas con lechuzas mirando el móvil en el mismo sitio, no sé chicos, cosas raras que pasan en P.K.K. es de la verdad, pero bueno, así que bueno, dicho lo dicho chicos, vamos a hacer una recollectinga para iniciar el día, para iniciar ganando dinerillo, ya sabéis chicos, que hay que darle caña, hay que hacer los millonarios, así que bueno, y de paso, pues eso nos ha enseñado un montón, a, pues eso, a evolucionar a mi mascota, básicamente. Vale chicos, vamos allá, let's go, vamos a iniciar por aquí con piñitas, rápidamente, piñitas, piñitas, ahí estamos, piña, 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 vale, que por cierto, si hay gente que está viendo el vídeo, que aún no se haya suscrito al canal, importantísimo suscribiros y activar la campanita, ya que de esa forma YouTube podrá notificar cada vez que suba vídeo, y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen y maravilloso like, de verdad que se agradece un montón, vale, vamos a abrir esto por aquí, perfecto, me quedan manzanas y sandías, chicos, manzanas y sandías, vale, sandías por aquí, perfecto, uy, vale, vamos a pillar todas las manzanas aquí, ya de allá, ahí estamos, vale, no, hombre, no, siempre que pillo la sandía de esa zona, como que me quedo trabado, no sé, no sé, muy curioso, vale, chicos, me faltan manzanas y lo tenemos, eh, me faltan manzanitas y lo tenemos, let's go, vale, manzanillas por aquí, perfecto, y lo tenemos, chicos, easy, easy, hermanito, fácil, sencillo y para toda la familia, vale, perfecto, señor robot, mi recompensa, ahí estamos, 600 de oro por aquí, estupendísimo, a ver, me dan cosillas por aquí, ojo, cuidado, eh, ojito, bueno, tenemos un montón de cosas para reclamar y no me había enterado, vale, chicos, pues nada, vamos a abrir esto por aquí, dos gemitas, cofrecito, ojo, se viene, tengo miedo, ojalá sea un buen cofre, chicos, ojalá sea el típico cofre que dices, madre mía, qué buen cofre, ojalá, eh, vale, por lo menos 1050 de oro, eh, ojito, ni tan mal, una gemilla, vale, y un cubillo para decorar la casa, perfecto, 200 de oro por aquí, 200 de oro por acá, perfecto, eh, y poco más, chicos, poco más, a ver, el cofre no estuvo tan mal, eh, nos ha dado bastante oro y gemillas, o sea, me lo esperaba un poco peor, la verdad, siendo sincero, o sea, me ha dejado sorprendido en buen sentido, chicos, vale, 300 de oro por aquí, 300 de oro por aquí, buah, chicos, ya estamos bastante bien de orillo, eh, en plan, vamos cada vez haciéndonos más y más millonarios, chicos, literalmente, por aquí, aquí estamos, salta, es que siempre me quedo pillado, chicos, cuando, cuando pillo ese Santiago en la bici, pero siempre, siempre me quedo ultra mega pillado, de un modo de la mía, vale, chicos, a tope, a tope con la recolecta, let's go, y a mi cagatúa ya le han dado ganas de beber, por lo cual, apenas terminemos la recolecta de frutas, chicos, tenemos que ir a darle de beber, para que vaya subiendo de nivel, que quiero que ya suba de nivel, chicos, de verdad, eh, vale, me faltan manzanas, a ver, a ver, a ver, manzanitas, por fi, plis, ahí estamos, manzanitas, manzanitas, vamos allá, vale, manzanita, ahí estamos, y piñas, chicos, me quedan piñitas, a ver, que las piñas siempre, pero siempre están en la zona de la playa, así que, todo está en orden, chicos, let's go, no me las quiero pegar en el agua, saludos, saltamos, madre mía, como te paso por la bicicleta, con la, con la bicicleta por la escalera, brutal, habéis visto el flow con el cual he pasado esa zona, madre mía, vale, chicos, más piñatas por aquí, perfecto, y hacemos por aquí la entreguita de frutas, vale, 600 teború, y vamos a llevar ahora sí que sí, chicos, a mi cacatúa a beber, así que nada, hermanitos, acompañarme rápidamente, saltito, vale, vamos allá, hermanos, vamos a darle a wing a mi cacatúa, vamos a darle a wing a mi cacatúa, a ver, no, justamente tenía que llegar otra persona a darle agua a su mascota, de verdad, en serio, pues nada, tenemos que esperar a que termine esta persona, y poco más, chicos, nos tengo que esperar, nos vamos a quedar aquí dormidos, saludos, en plan, vale, vale, ahora, 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 vale, cacatúa, ya puedes beber, mirad que bonita es, mi cacatúa, vale, chicos, genial, ahora está bebiendo, vale, ojo, sube a nivel, a nivel 4, chicos, liquida, el último nivel, o sea, literalmente, está nada a mi cacatúa, chicos, para llegar a nivel 5, yo creo que en un par de días más y tal, ya llegar a su nivel 5, o sea, es impresionante, Dios, esta persona, que gente más rara hay por ahí, ¿a que sí? No sé, hacen cosas muy, muy rarillas, así que, nada, chicos, no sé, espero que les haya encantado el episodio, bastante curioso, ya por lo menos PKG después, me ha devuelto las gemas que me ha robado ayer, sí que es verdad que me dio como miedo de ver la publicidad por si me volví a robar todo, pero bueno, por lo menos, al darle en la X, me ha dado las 5 gemas y, bueno, poco más, chicos, así que nada, por lo menos me las ha regresado, dejen su buen like, porque mucha gente también en ese vídeo me ha dicho que les ha pasado lo mismo, así que dejan en los comentarios si también el día de hoy, pues, les han regresado sus gemas, porque, claro, es un robo que te quitan las gemas por la cara, o sea, impresionante, pero bueno, espero que les haya encantado un montón el episodio, recordad suscribiros, activad la campanita, seguirme en todas las redes sociales que están por ahí abajo, en la descripción, recuerden que yo soy FeliKing, chao, chao.